En el país de México el 12 de diciembre de 1531, cuando la Virgen María se apareció al indio Juan Diego en el Cerro Peteyac, que desde entonces se venera con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe. Diversos relatos sobre la aparición de la Virgen habían influido fuertemente en la cultura novia hispana. El hecho histórico ha sido objeto de profundos y trascendentes estudios contemporáneos en los que se observa la devoción guadalupana. Actualmente esta tradición sigue viva, aunque se procura mantenerla separada de la vida política. Misma fe que también se mantiene viva en el cantón del Carmen Manaví, que no es la excepción. Y de esto nos detalla Merli Cedeño, devota de Lupita. El año pasado ya lo tomó la parroquia San Daniel Conboni. Este año también dice que lo va a tomar, es hacer la novena, el 40. Y también pues había posibilidades que la parroquia del Carmen haga un triduo también a la Virgen de Guadalupe. Y año a año esto va tomando más fuerza, más fuerza, tanto en comunidades, cada uno pues va preparando. Y como también pues a nivel familiar, como lo estamos viendo también ahora. Yo ya con este también son dos años que llevo pues haciendo un velorio a la Virgen de Guadalupe. En la cual pues esta imagen, hoy también cumple dos años que llego aquí a mi hogar. Pero ¿cómo llega esta tradición mexicana y quién fue el puente de conexión? Bueno, esta tradición, como lo dijeron, es de México. Pero llegó un sacerdote mexicano, el padre Ángel Camorlinga. En la cual pues él trajo toda esta tradición, lo que se hace pues allá en México, las novenas. Incluso pues hace ya cuatro años atrás la hemos venido a ver cinco ya con este. La hemos venido dando pues de comunidad en comunidad, en la comunidad de Larrispo. Hasta llegar al Zapote donde es la patrona, la Virgen de Guadalupe. ¿Qué ha sucedido o qué se atribuye a venerar a la Virgen de Guadalupe? Hay milagros recibidos que me han sido concedidos pues a través de nuestra madre y también de nuestro Señor Jesucristo. Que también pues él es el que nos ha fortalecido para cada prueba que en esta vida nos ha tocado pasar. Bueno, sabemos que la Virgen de Guadalupe es una sola, pero hay diferentes vocaciones. Y como católicos pues cada uno tiene sus diferentes vocaciones o sus inclinaciones por diferentes imágenes. De tal forma se han organizado recurridamente para festejar esta fecha en memoria de Guadalupe. Las comunidades pues estamos, 12 comunidades de esta zona que todas tienen su día y culminará pues el 12 de diciembre en la comunidad del Zapote que será la fiesta principal. Y de ahí pues cada una de las comunidades tiene su programación. La mayoría están 4 de la tarde. Cada uno tienen con, hay unas con mariachi, coros, un compartir. Bueno, cada una ya saben los priostes, los padrinos están pues incluso dando más que otros años. De verdad que bendiciones infinitas para cada una de las personas que están apoyando en las diferentes comunidades, en las diferentes capillas y también pues lo hago a lo personal porque también he recibido, no vemos hoy día pues está bien florecidita mi Guadalupita porque están llegando sus devotos también pues a dejar su contribución. La guía comunitaria emite un mensaje no solo a los católicos, sino de manera general a ser perseverantes en la fe del único y verdadero Dios. Que a pesar de las dificultades que tengamos, a pesar de las adversidades, que no nos desesperemos, que hay un Dios que siempre está ahí con nosotros, una madre que no nos desampara, que a pesar de las pruebas difíciles, las cosas difíciles que hemos pasado a nivel pues del mundo, del país, vemos tantas enfermedades, la violencia, pero no debemos olvidarnos que Dios está ahí presente, que nuestra madre también pues es nuestra protectora, nuestra intercesora ante nuestro Padre Celestial. Para Ciudad Galicia, Darwin Sedeño.